El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. Tres sedes, Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. No lo oyes, es tarismo. Los Últimos de Maracaibo fue una serie de Radio Nacional de España que hace ya años se ocupaba también de los piratas. Los Últimos de Maracaibo es también un libro que está a punto de publicarse y que, si tenemos suerte, veremos proyectada la portada en la pantalla. Y Los Últimos de Maracaibo, en homenaje a la radio, a los piratas y a quienes se ocupan de ellos, es el título de esta mesa redonda que modera David Felipe Arranz, profesor universitario, escritor y un amigo, y radiofonista. Bueno, pues muchas gracias Federico Volpini por invitarnos a esta mesa redonda que va a tratar sobre todo de piratería y de la huella de los piratas en la literatura y en el cine, sobre todo. Tenemos aquí a varios amigos, grandes conocedores del mundo de la piratería. A mi derecha os quiero presentar a Abelardo Linares, que es director de las editoriales Renacimiento y Espuela de Plata y también tiene una estupenda librería dedicada al libro antiguo. Yo creo que es la librería que tiene un mayor fondo en nuestro país, la librería Renacimiento. Ha publicado cinco libros de poesía y sobre todo está aquí también para hablarnos de una colección estupenda que tenéis ahí al entrar en el hall, que es la colección Isla de la Tortuga, precisamente sobre todos los libros más importantes que se han escrito sobre piratería, asuntos relacionados con la historia de la piratería de todas las épocas. En total han aparecido 18 volúmenes, lo que convierte esta colección desde luego en una colección sin parangón en el panorama editorial. Y además nos va a anticipar, hasta donde sea posible, una maravillosa edición de la radionovela o radioteatro que hizo José María Álvarez con Los Últimos de Maracaibo, que son las historias seleccionadas de los más grandes piratas de todos los tiempos. Bueno, pues esos guiones Abelardo los ha reunido y los dará pronto a la imprenta. Siguiendo por mi derecha, Emilio Sola, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá y de Orán. Es coordinador del Archivo de la Frontera, una plataforma digital sobre asuntos históricos fronterizos como corsarismo, espionaje, mestizajes culturales y similares. Es escritor, accesita donáis de poesía en el 74 y premio Café Gijón de novela corta. Se interesa sobre todo, Emilio Sola, por la aplicación de la investigación histórica a la presentación audiovisual y digital de contenidos, a través de la plataforma digital archivodelafrontera.com. Ha participado en un documental sobre Piri Reis y en el cortometraje Espías en Estambul, los servicios secretos de Felipe II. Emilio es el que mejor conoce todas las historias de bucaneros fronterizos, así que también tendremos un rato agradable con él. Y luego, yendo hacia el extremo de la izquierda de la mesa, Luis Conde, que es uno de los grandísimos divulgadores de la literatura en los medios de comunicación de las últimas décadas, periodista, escritor, un gran estudioso del humor gráfico, del cómic, comisario de exposiciones y ha dedicado parte de su vida a la literatura, que es su pasión para conocer, estudiar y disfrutar de las manifestaciones de la cultura popular. Luis Conde es uno de los editores de una fantástica publicación que también tenéis en la mesa, que es el libro Graphic Classic, que más que una revista es un auténtico libro monográfico en el que Luis Conde y otros amigos están editando y revisando a la luz del cómic, del cine y de otras manifestaciones plásticas, los grandes clásicos de la literatura universal. Y luego a mi izquierda quiero presentaros a Israel Paredes, que es historiador del arte, es crítico de cine y escritor, es jefe de prensa de la editorial Lengua de Trapo y autor de unos libros que tenéis también en la mesa, Imágenes del cuerpo, John Cassavetes y Encuentros con lo real e Imágenes de la Revolución, que nos va a hacer una propuesta muy sugerente sobre James Barry, el mundo de los piratas, huracán en Jamaica, es decir, va a vincular nada menos que el mundo de la niñez, el mundo de la infancia, con la piratería. Y para ambientar un poquillo la mesa redonda, os quería hacer una propuesta musical a ver si lográis reconocerla. Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Bueno, imagino que a algunos que hayan estado en Disneylandia les suena. Es la variante que compusieron en el año 67 George Bruns y uno de los escritores que tenía contratada la Disney por aquel entonces, Javier Atencio, que hacen una variación sobre el clásico tema de los 15 hombres sobre el cofre del muerto, que es una de las canciones míticas que recoge Stevenson en la Isla del Tesoro. Eso ha ido dando vueltas, es decir, los 15 hombres sobre el cofre del muerto, que viene también de otra leyenda, porque chest, por supuesto, aparte de cofre, viene de esa caja torácica a la que nos cuenta Santo Tomás en la Ciudad de Dios, que ataban a algunos piratas a los que se habían amotinado. Entonces, iban flotando, atados de mala manera, al chest, al cofre del muerto. Bueno, pues eso dio luego, sería una tradición de los piratas. Por ejemplo, el capitán Titch abandonaba, como bien sabéis, a sus hombres amotinados en la Isla del Muerto. Bueno, pues de ahí viene un poco este juego de este tan difícil y tan apasionante mundo de la piratería. Y ya sin más, quiero pasar la palabra a Abelardo y que nos cuente el enfoque de esta colección de Isla de Tortuga y, sobre todo, que nos ponga la mil en los labios acerca de los últimos de Maracaibo de José María Álvarez, cuya portada estáis viendo ahí. O sea, que esto es una exclusiva del Congreso. Cuando quieras, Abelardo. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la labor de un editor en un acto de este tipo es un tanto desangelada. El editor suele ser un personaje más bien oscuro y dice que tiene un tipo de planteamiento técnico para hacer los libros y luego, más tarde, sobre todo, se dedica a venderlos. Pero yo creo que editar no tiene por qué ser solo una forma de hacer negocio, que muy a menudo no lo es, sino también un modo de ordenar el mundo. Yo creo que muchos editores, sobre todo pequeños editores, llegan al mundo del libro y de la edición desde la lectura. Yo mismo, en mi caso, me he interesado desde hace ya bastante tiempo por el tema de la piratería en las distintas vertientes. Y, bueno, en la editorial yo he publicado, por ejemplo, una versión también de José María Álvarez de la Isla del Tesoro, de Stevenson, que es quizás el gran clásico que tiene que ver con la piratería. Y, bueno, y dado que, aunque mi especialidad, de algún modo, es la poesía, yo me he sentido especialmente atraído por la historia, por las historias verídicas. Y dentro de esas historias verídicas, yo creo que la de la piratería es de las que tiene más entidad y más fuerza. Se han publicado miles de libros en muchísimos países acerca de la piratería. Yo he reunido, porque también soy librero de viejo, pues un millar de libros que tienen que ver con la piratería. Y me he ido dando cuenta de cómo, dependiendo de qué país, hay una óptica determinada. Es decir, la óptica sobre la piratería española muy a menudo no solamente es distinta, sino contradictoria con la óptica inglesa o la francesa o la de otros muchos países. Por ejemplo, también los países americanos, en Venezuela, en México, en Argentina, en Chile. Ha sacado muchos libros sobre la piratería suya local o la piratería continental americana durante varios siglos. Y a mí ese tema me fue fascinando y me fue pareciendo un tema muy interesante reflejar en una colección todos esos asuntos. Y no solamente la piratería como algo global que se puede dar en distintos países y en distintas ópticas, sino también en distintos tiempos. De hecho, yo he sacado, por ejemplo, libros de un tal Ormerot, que era Catedrático en Oxford sobre la piratería en el mundo clásico. Y tengo también que reconocer que, de algún modo, uno de los orígenes de esta colección Isla de la Tortuga fue mi lectura de la historia de la piratería. Una historia de la piratería que yo leí hace ya muchísimos años en una edición de Espasa Calpe, traducida por Lino Novas Calvo, en la que se comentaba un poco que empezaba diciendo de una forma bastante divertida, al mismo tiempo que rigurosa, que la piratería es el segundo oficio más antiguo del mundo. Y bueno, y seguía un poco con ese tenor y es un libro realmente excepcional. Entonces, bueno, la colección que yo llevo, El líder de la tortuga ha publicado por ahora eso una veintena de títulos, ya lo ha comentado Felipe. Y un poco las ópticas son ópticas muy variadas. Hay desde un diccionario de piratas de todas las épocas. Hay historias como, por ejemplo, de un tal Agri Munchnik sobre las mujeres piratas, donde se cuentan una serie de biografías. Bueno, hay piratería clásica en el Caribe, como un libro de Haring, que es un clásico del estudio, lo que se llamó la Spanish Main, el dominio del Caribe entre los siglos XVI y XVIII. Y incluso, bueno, yo al mismo tiempo que paralelamente al tema de la piratería, hay un tema relacionado con él que también le he dedicado atención editorial y es la piratería en el Mediterráneo y el tema de los cautivos. La piratería, una de las cosas que trajo fue el secuestro de personas, de gente. Y de hecho, se sabe que entre los siglos XVI y XVIII en el Mediterráneo se produjeron cinco millones de cautivos, tres millones de esclavos más o menos cristianos en los países del norte de África y dos millones de musulmanes en los países de Europa, especialmente en España e Italia. Yo creo que eso es un tema apasionante, es un tema infinito, es un tema que yo creo que sigue estando de actualidad y al que las editoriales dedican habitualmente atención. Y dentro de ese tema, bueno, el espacio rey es un poco el Caribe, lo que está relacionado con España en el Caribe. Y en ese sentido, los últimos de Maracaibo, el libro próximo, el siguiente título de esta colección, que es de José María Álvarez, un excelente poeta de la llamada generación novísima. Son cortas biografías de una quincena de personajes de lo más granado de la piratería universal de los siglos XVII y XVIII, bueno, XVI al XVIII. Y, bueno, yo creo que puede ser algo muy interesante casi para cualquier lector, desde el punto de vista histórico o puramente de la fabulación literaria, porque estos personajes, aunque son reales o precisamente por ser reales, tienen también algo de inverosímil, de extraordinario, ¿no? Yo creo que la piratería clásica fascina por su realidad y al mismo tiempo por su inverosimilitud. Y, bueno, ya con eso le dejo a Emilio Sala. Muchas gracias. Pues, Emilio, antes de pasar a Emilio, quería leeros algunos de los guiones, un poco el título de estos piratas. Henry Morgan, Barzolomew Roberts, Jean Lafitte, Sir Francis Drake, el Capitán Keith, Caraccioli, Sir Henry Maine Waring, John Avery, Barbarroja. Tenéis también Jean de Belleville, la viuda trágica. Jean de Belleville, madre mía, qué miedo da. Steve Bonnet, Ambone y Mary Ridd, dos hermosos rostros de mujer sobre los mares. Como veis, es un libro que tiene el máximo interés y que tiene toda la leyenda de la piratería. Había abierto a Belardo un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la verbería, de los verberiscos, los cautivos de Argel. Uno de los más célebres fue Miguel de Cervantes. Pero es verdad que el Mediterráneo se convirtió en una tierra de frontera de mucho peligro. Hubo una época en la que salir al Mediterráneo era casi caer en manos de los piratas verberiscos. Emilio, háblanos un poco del contexto fronterizo de esa época, de todos estos, cuando iban a los virreinatos de Italia, la de peligros que corrían de caer en manos de los piratas. Bueno, pues como hoy casi, ¿eh? Caer en manos de piratas hoy es facilísimo también. Acércatelo más ahí. Que es facilísimo caer hoy también en manos de piratas, ¿no? Yo empecé estudiando asuntos de frontera, pues cuando hace muchos años, cuando empecé la tesis doctoral, trabajando sobre Japón y los españoles de Filipinas. Y, bueno, ahí estuve dos o tres años en el Archivo de India de Sevilla. Claro, el primer contacto es con el otro, es ir a cogerle lo que tiene un poco, o asaltarle, o de ahí entra el rapto de personas. Entra también la piratería Sigmás y el primer contacto es agresivo. Y el primer contacto con los japoneses fue ver a unos corsarios japoneses que andaban por allí, o un pirata chino, Limajón, que andaba por allí también. Es un contacto primero siempre, que hay una frontera y que uno desconoce al otro o quiere aproximarse al otro. Luego, por circunstancias, terminé en una universidad felina y me centré en el Mediterráneo y vi los mismos fenómenos, los mismos fenómenos de corsarismo, de rapto de personas. Luego entran los conflictos religiosos, todos quieren o convertir al otro en una segunda fase, o incluso los mismos conversos se convierten luego en informadores sobre el otro más privilegiados. Fenómenos de frontera, fenómenos de fronteras culturales, de fronteras religiosas, de fronteras económicas y el corsarismo, la piratería, pues es vista, pues Brodel mismo hablaba de guerra menor, la guerra menor que es el corso, ¿no? Como formas de guerra menor, ¿no? Luego la dimensión de esa esclavización del otro generada por los asaltos corsarios o piráticos o como se quiera, ¿qué significaba un esclavo? Pues alguien que trabaja para ti y tú cobras su sueldo, ¿no? Son formas de organización del trabajo también, ¿no? Y un cautivo en el Mediterráneo es el que tiene que remar. Pues Andrea Doria, cuando necesitaba remeros, pues hace acuerdos con los españoles o con los milaneses para que condenen a muchos a galeras porque hacen falta remeros. Es el petróleo de la época, es el tráfico de fuerzas de energía. Estamos hablando de fenómenos muy primarios, muy interesantes y de una perfecta actualidad, ¿no? Formas de trabajo muy brutas. Ahora tendemos hacia formas de trabajo cada vez más esclavistas posiblemente también. Y son fenómenos universales y globales. Y claro, el pirata ahí, pues, no sé, a mí me gusta siempre hablar del origen corsario del poder económico muchas veces y del poder financiero. En el XVI en el Mediterráneo está clarísimo, ¿no? Pues eso, pues, la gente que lleva los negocios secretos de su majestad católica, los espías, los mercaderes también como espías o como traficantes de personas también, porque muchas veces, pues, un embajador en Venecia, eso se queja de que no manden a un rescatador de cautivos fraile porque aumentan los precios, que lo hacen mucho mejor los mercaderes, que ellos trafican mejor con el asunto y sacan más baratos a los cautivos. El tráfico de mano de obra como una maldición un poco del periodo moderno a la gran expansión europea, ¿no? Todos esos son fenómenos muy ligados, muy relacionados entre sí, con muchas facetas también de actualidad y que, bueno, no... Mi preocupación era, pues, los años de investigación en archivos para asuntos históricos, pues, primero de Extremo Oriente, luego del mundo mediterráneo, de los Barbarroja, de... Pues, lo último que he hecho es una biografía de Uchali. Uchali es un calabrés que lo hace en esclavo cuando es crío, los berberiscos, y llega a ser almirante de la flota otomana, llega a ser el hombre más poderoso del Mediterráneo y más rico porque controla, es analfabeto, pero controla todo el comercio de trigo y de esclavos, que es el comercio del petróleo de la época, la construcción naval, la construcción de obras públicas, todo. Todos los grandes negocios del Mediterráneo en ese momento los lleva él desde su casa y sus 3.000 esclavos. Sus 3.000 esclavos son, pues, la gente de su casa. Bueno, son este tipo de personajes y de fenómenos de frontera. Claro, lo que más conocemos es el Caribe. Yo he estudiado sobre todo en el Mediterráneo por esto y sobre todo acoplar la investigación en los archivos con la docencia, la docencia universitaria en mi caso, con mis estudiantes y esa plataforma del archivo de la frontera está planeada para eso, ¿no? Es ir subiendo las fuentes a la red y luego, pues, mis estudiantes o algunos de mis colegas también, tal, juegan con esas fuentes, aportarán otras nuevas y la riqueza y la belleza literaria de las fuentes mismas. Yo lo llamo, pues, literatura de avisos, la que se genera en esas fronteras y la que se genera con estos fenómenos de frontera. Esa literatura de avisos o literatura de la frontera o literatura de la información. Es preperiodismo también, es servicios de información, es información sobre el otro. Pues este es el caldo de cultivo donde va surgiendo todo esto. No sé si os habré hecho un lío con este divagar un poco por las fronteras, pero va por ahí lo que yo trabajo y lo que intento hacer. O sea, acoplar esa investigación en los archivos con la docencia y con la investigación de base y, sobre todo, descubrir la gran literatura española del siglo de oro prácticamente inédita que yo la relaciono con esta literatura de avisos o literatura de la frontera de la que ha publicado mucho a Belarro de Linares, por ejemplo. Pues, recuerdo, pues, el viaje a Estambul de Diego Galán, me parece que lo saca así también, y lo de Gracián de la Madre de Dios por Túnez. Tiene un montón de títulos espléndidos sobre estos asuntos que es nuestra gran literatura del siglo de oro prácticamente inédita, conocida por algunos especialistas de la que sacan, picotean algo y sacan algún dato y luego lo olvidan. Eso es lo que estamos intentando subir a la ciudad frontera de manera, pues, brutal, así acarraos, ¿no? Y de donde salen, pues, las infinitas historias de piratas que se puedan montar. Acabamos de subir, pues, dos cosas de Dragut, por ejemplo, Dragut en Trípoli, pues, un año que está enfermo y tal, pero sigue organizando allí sus... Ha asaltado a un galeón de florentinos en el que hay 350 personas, de las cuales 100 tienen menos de 18 años, ¿no? Pues, la juventud florentina echada al mar y cautiva por los berberiscos buscándose la vida, pues, de muy diferente manera a nuestra juventud española buscándose la vida por ahí. Son, quizá, fenómenos muy similares de todos los tiempos. Supongo que será un poco de lío lo que os he presentado aquí así. Está muy bien. Abo de pronto, pero por ahí va lo mío. Muchas gracias, Emilio. Ahora me estaba acordando de, cuando comentabas lo de la juventud buscándose la vida en la frontera, hablábamos el otro día con Raúl Peña, que es cineasta y autor de Renacimiento, y comentaba el tema de la cruzada de los niños en la Edad Media. Al final, muchos de ellos terminaron esclavos de los piratas berberiscos, ¿no? Y es verdad que junto al tema de los tratados de cautivos, porque es que había todo un manual y una teoría de cómo liberar al cautivo, ¿no? Los frailes también mercedarios que apostaban mucho por esa línea, ¿no? En Renacimiento tenéis, yo creo que toda la bibliografía, más luego archivodelafrontera.com, que es el portal donde publicas tus cosas. Junto a lo de los cautivos están los náufragos. Náufragos y naufragios. Y uno de los náufragios más insignes fue el de Álvar Núñez, cabeza de vaca, que fue una maravilla aquello. No está relacionado con la piratería, pero sí que toca, yo creo, tangencialmente el tema, el Robinson. El Robinson cruzó uno de los náufragos más notables. Y es ahí donde la literatura y la historia difuminan sus fronteras, porque efectivamente Daniel Defoe pudo acceder a un náufrago verdadero, ¿no? Y Luis Conde, que es uno de los editores de ese fantástico volumen que tenéis ahí, de Moby Dick, conoce muy bien el Robinson y seguramente Luis, antes o después, publicaréis un monográfico, como bien se merece el Robinson cruzó, ¿verdad? Vamos a... Bien. Yo he participado en este coloquio invitado con mucho gusto a partir de ese libro sobre Moby Dick. Llevo muchos años leyendo, desde que leía los tebeos del cachorro, allá en mi adolescencia, y el Capitán Coraje y otros muchos, el Corsario de Hierro. O sea, la bibliografía española de los tebeos y la novela popular está llena de títulos y menos mal que Renacimiento ha rescatado a algunos, porque si no, la mayoría de los piratas serían solo ingleses, franceses, belgas, italianos, de donde sea, todos contra España. Es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la piratería, desde el señor Bayron hasta Espronceda y algunos otros que cantan, y por no decir Serrat o nuestro amigo Sabina, que canta nada, el pirata cojo, todos los piratas son héroes maravillosos y los malos siempre son los españoles. En casi todas las visiones románticas del romanticismo montadas como héroes, a unos sinvergüenzas ladrones y hijos de la gran chingada. O sea, los piratas eran perros del mar, a ver si no nos confundimos. O sea, hay que tener las cosas un poco claritas. Yo me he dedicado un poco a investigar y a ir separando las churras de las merinas. Aproximadamente en este cartapacio, que ya reúne mucho del material del segundo libro, que va a ser La Isla del Tesoro, y que creo que estará por ahí para que se pueda ver la cubierta, el primero ha sido sobre Moby Dick, y en él hice un trabajo entre balleneros y piratas, citando un poco este Mare Magnum, que hoy voy a explicar un poco más y que en el libro saldrá. La piratería, aparte de la clásica del Mediterráneo y otras asiáticas, los piratas chinos y los piratas japoneses y los piratas de cualquier categoría del oriente, también tienen su leyenda y su bibliografía y sus aventuras y sus héroes. Pero nosotros, en este caso, nos hemos centrado en los piratas del Atlántico, los piratas del Caribe, que son los piratas por antonomasia, los que toda la novelística inglesa, francesa, belga, italiana, norteamericana, y de cualquier sitio, exaltan como héroes porque atacaban a los barcos españoles, o las flotas, o los puertos, o las ensenadas, o los fuertes, todo lo que hubiera español había que atacarlo, porque eso es lo que decían la reina Isabel I de Inglaterra, lo que decía Francisco, el rey francés, lo que decían los italianos que estaban envidiosos porque no podían entrar, lo que hacían los belgas que estaban en guerra, la guerra de los Países Bajos contra España y contra los reyes españoles, que les tenían arrojados. Y entonces, la piratería era una forma más de la guerra contra España. Eso no hay que olvidarlo. Y ahí Blas de Lezo les dio su merecido. Claro, eso es un hecho histórico, pero lo triste y lo más grave, y como nuestros compañeros acaban de decir, es que la mayoría de las acciones piráticas eran en los momentos de paz. Era cuando caían como buitres sobre los puertos, sobre los buques de carga, sobre las flotas, sobre lo que fuera, y atacarlo cuando estaban en paz. Estaban en paz Inglaterra y España y caían los piratas ingleses a atacar. Estaban en paz España y Francia y caían los piratas franceses. Bueno, el propio Colón, en su tercer viaje, ya tuvo un asalto de los piratas franceses. O sea, digo, para que vean las cosas que se ocultan y se disimulan y se echan así como pelillos a la mar. Es muy bonito cantar a los piratas, que son gente libre del mar, y no una gentuza que lo que hacía era asesinar, robar, atacar y hacer todo lo que podían. Bueno, como decía mi antecesor en la palabra, se olvida que la acumulación de material de capitalismo, como decía San Carlos Marques en Gloria Este, la acumulación de capital se empieza a hacer con los piratas, pero no los piratas de a pie, los pobrecitos ladrones, eran unos sinvergüenzas que morían la mitad de las veces, pero los jefes no. Los jefes eran recibidos por sus reyes y les nombraba la encía aristócrata y les forraban a ganar dinero y acumulaban capitalismo para cuando llegara la revolución del XIX, ellos ya tuvieran adelantado todo su terreno. O sea, si se empieza a mirar que hay morgans, que empiezan con aquel morgan, y así muchos cuantos, los cabendís y muchos apellidos famosos, tienen su origen en la piratería descarada. Entonces, eso no se cuenta. Y eso también es las historias de los piratas. Entonces, nosotros, y ya acabo para no meterme en más berenjenales, diciendo que lo que pretendemos con nuestros libros es difundir las obras clásicas, no reproducimos las obras clásicas, sino sobre las obras clásicas consagradas. La primera cosa es que sea una obra literaria clásica y nosotros la reinterpretamos con la novela, con la poesía, con la pintura, con la ilustración, con el cine, que ahora me seguirán, con los tebeos, que es lo que hago yo, eso que dicen cómics, y reinterpretamos la visión de esa novela a través de estos medios. Bueno, pues, en estos 400 años que yo he investigado y que luego reducimos a 200 para quedarnos solo con el señor Roberto Luis Stevenson, que son los últimos 200 años, que es cuando ya es la guerra de sucesión en España, cuando ya la marina española ya está hecha unos trapos, cuando había sido la marina, la marina del mundo, que copian los ingleses, que copian los holandeses y que van arramblando y cogiéndole barcos a España hasta que se queda sin barcos y se queda sin nada. Con el final de la guerra de secesión, el tratado de Utrecht, Gibraltar por medio y Menorca, que la salvamos de pelos, pues nos iban quitando todo lo que podían. Entonces, para hablar de esa novela como la isla del tesoro, hay que recordar que ahí se denosta a España, se denosta a Francia y se elogia solo a la gran marina inglesa, que es la maravillosa, la que ocupa los mares y la que impone las normas y el acta de navegación que todo el mundo tiene que cumplir, aunque sea solo para la marina inglesa. Todos habían que obedecer a lo que decían los ingleses. Y termino diciendo que para Inglaterra, para la cultura anglosajona, Nelson era un gran almirante, pero no se dice que también era pirata, que atacó a las Islas Canarias en ataques piráticas en momentos de paz. Eso no se cuenta. Y no se cuenta que casi en 1689 o 1695, en plena paz, el almirante Vernon lleva 180 buques para atacar Cartagena de Indias y masacrarla. Con 30.000 soldados frente a los 3.000 que había allí refugiados en el fuerte de San Felipe de Barajas. Y no se cuenta, ni lo saben siquiera los españoles, que allí había un señor que le llamaban el medio hombre, Blas de Lezo, que se llamaba casualmente Blas de Lezo, y que hay una exposición aquí al lado que no se deben perder ninguno de ustedes, donde se demuestra que este hombre, con 3.000 marinos españoles, 500 flecheros y un fuerte magníficamente organizado, rechazó el ataque siniestro del almirante Vernon que había acuñado las monedas para decir que ya había ganado la batalla antes de empezarla. Bueno, pues esa batalla no existe en la historia inglesa. Ustedes leen la historia de la marina inglesa y esa batalla no existe. Y en España tampoco. ¿Quién sabe quién le da este hombre? ¿Que ganó la mayor batalla naval humillando a los ingleses? No, no lo sabemos nadie. Para nosotros esto ni es un héroe ni es nada, es un medio hombre. Y Nelson, sí, Nelson, Hamilton y todo lo que usted queramos. O sea, ese chauvinismo típico de la piratería, yo me permito hoy aquí echar un cable a decir que la visión de los piratas, de la pobre gente que padecía los ataques, no parece que sea la que corresponde a ese heroico padecer de los piratas y menos de los jefes, que son los que se forraban. Muchas gracias, Luis. La verdad es que el guiño JP Morgan y el pirata Morgan me ha encantado. Esto está muy bien. La banca. Israel vuelve, yo creo, y retoma a la visión más idílica, la de los niños, pero a la vez que idílica, esconde una reflexión acerca del mal y acerca del miedo bastante sugerente, porque detrás del Peter Pan de Barrí y del High Wind y Jamaica de Hughes, pues se esconde toda una poética acerca del mal y de los piratas, pero curiosamente vinculada a la infancia. Entonces, yo creo que Israel nos puede un poco orientar en ese océano de las lecturas, que en principio eran para niños, lecturas infantiles, pero caramba con los personajes que aparecían por allí. Cuando quieras. Sí, buenas tardes. Realmente, bueno, yo parto de que la infancia se puede ver como una época bastante siniestra y bastante malvada, no idílica, como tú dices. Y, de hecho, hablando de cine, toda la idea de Peter Pan, que durante muchas décadas se ha tenido, ha venido de la Disney, de la adaptación que hizo, manipulada como prácticamente todo lo que ha tocado a Disney desde que ha podido. Pero realmente, detrás de la obra de Peter Pan se esconde bastante más y se ha estudiado bastante cómo James Barry, para empezar, crea un personaje a partir de un hermano muerto, con todo el trauma. En segundo lugar, cómo él mismo toda la infancia represiva la intenta sacar fuera a través de la ficción. Y, bueno, pues también, como es sabido, cuando conoce a estos tres hermanos, él encuentra, a pesar de ser un adulto y casado, bastante frustrado en muchos aspectos, encuentran estos niños una especie de manera de salir hacia afuera y convertirse de nuevo en un niño. En su diario apuntó que la idea principal de Peter Pan era el espanto de crecer. O sea, para Barry, realmente, Peter Pan no quiere crecer, eso es evidente. Y lo que le convierte realmente es un salvaje, es decir, un niño dentro de un mundo sin reglas, donde el capitán Garfio realmente en algunos momentos es la víctima, aunque él se basa en todos los piratas de Stevenson, que le fascinaban. Pero ya en 1901 escribe una pequeña obra que representa con estos tres hermanos que eran los niños náufragos de la isla de Breck Lane, donde unos niños llegan a una isla, construyen una comunidad idílica y aparece un pirata borracho que no se sabe bien qué se hace por allí y los niños pues ven que ese pirata puede romper esa comunidad y acaban matándolo. Los niños regresan a Inglaterra y le escriben a su madre un libro muy bonito sobre lo que han hecho. A partir de ahí, realmente, toda la idea que hemos tenido idílica del niño fascinado por el pirata, yo creo que esconde una fascinación hacia el mal, hacia esa anarquía en la cual el pirata puede hacer lo que quiera. Como él decía, realmente los piratas hemos tenido una idea como muy idealizada, pero la mayoría eran unos bestias. No era como Rolf Lind, desde luego. No, hay también todas estas películas del cine clásico de cartón y piedra que realmente han transmitido una idea como hablábamos del Capitán Kit, que el Capitán Kit realmente fue contratado por el gobierno para perseguir a los piratas y cuando vio que siempre le vencían los piratas y que le podían echar literalmente de su trabajo decidió hacerse pirata. Dijo, pues, si me vence me uno a ellos y empezó él mismo a ser pirata. Entonces, a partir de Peter Pan sí se ha creado y ha habido bastantes ejemplos de esa idea de la infancia como decía, que aprende de la piratería pero desde una manera muy idílica que el cine ha manipulado enormemente. Decía esto antes de Huracán en Jamaica que se llevaba al cine con el título de Viento en las velas. Ahí Alexander McKendrick que fue el director de la película investigó archivos sobre la isla de Tortuga. Os acordáis, ¿no?, de la mítica película. Están Anthony Quinn y James Coburn. Una película maravillosa, ¿no?, de McKendrick. McKendrick. La novela tampoco está nada mal. de Robert Hughes en destino. Me parece que está en la colección de bolsillo. Es otra joya. Y ahí McKendrick investigó y descubrió que en la isla de Tortuga donde se reunían los piratas había un alto porcentaje de homosexualidad, no había mujeres y fue una de las razones por las que el rey de Francia pidió que se destruyese la isla. A partir de ahí intentó en la película y de la novela de Huracán en Jamaica arrojar quizás la única visión que se ha intentado dar de los piratas en el cine por lo menos como pues unos seres como lo que son. Ahí realmente los representan ancianos, viejos y cuando los junta con los niños en el barco realmente son los niños los que se apoderan del barco, acaban matando a los piratas, los acaban tirando por la borda. La niña que es curioso hay una niña solo y es la que acaba siendo la portadora de todo son no solamente los que se fascinan sino los que son peores que los piratas y no hay ningún tipo de heroicidad porque realmente el pirata basa su vida en el robo en el asesinato y en la violación no tiene nada de heroicidad pero en cambio el cine si tú acudes al cine clásico pues parece que era divertido esto ha llevado yo creo que también un poco en el cine a toda esa fascinación por los piratas que hasta hace poco pues hemos tenido esta trilogía de los piratas de Marcarribe es por Johnny Depp que las vuelven locas me parece entonces es esa visión de la piratería desde la anarquía pero siempre idealizada cuando en el fondo yo creo que si se escarba se puede esconder se puede ver esa fascinación hacia el mal que además pues sin reglas la mayoría de los piratas acabaron ahorcados o asesinados pero aún así hay una cierta mitología de verlos como como una vida estupenda y posiblemente durante el transcurso de la misma lo era pero realmente que lo decía Peter Pan en la música la de un pirata es la vida mejor lo decía por eso Peter Pan es el el paradigma del niño obsesionado por la vida que por eso digo el capitán García realmente es el bueno de la función es Peter Pan el a mí García me ha dado mucha pena siempre el pobre o me da un poco de pena y igual que por ejemplo en la película los contrabandistas de Monfrey de Friedland también hay un niño obsesionado por la figura de un pirata que está en decadencia y en un momento que es barba roja y en un momento dado le preguntan sobre su relación con el niño de que el niño tiene que tener cuidado con el pirata y dice el pirata más o menos hay mucho más peligro lo que me puede hacer el niño a mí en lo que yo le puedo hacer a él y se supone que es un pirata curtido en los siete mares en los siete mares entonces creo que hay detrás de esa relación infancia-piratería que siempre ha existido yo creo que habría que dar una vuelta y ver lo que hay detrás de ello pues muchas gracias Israel la verdad es que es muy sugerente el tema de la infancia y la piratería una parte de las narraciones de piratas la ha constituido la insularidad lo insular la isla esa isla del tesoro en 1881 la isla del tesoro conecta con Robinson Crusoe que también Robinson pues tiene sus aventuras piratas pero el caso es que es verdad y lo comentaba también Luis Conde que se ha idealizado tanto como puede ser una isla de utopía donde todo el mundo es feliz pero lo cierto es que la historia por lo menos Emilio y Abelardo nos demuestra a través de de los documentos y de los libros que va a ir rescatando que era era muy dura o sea la historia de los cautivos era terriblemente dura ¿verdad? bueno yo creo especialmente en el caso del Mediterráneo sí y bueno y la verdad es que bueno de las barbaridades de piratas por ejemplo hay algunos casos también de piratas españoles por ejemplo uno de los últimos piratas que es Benito Soto que tenía un barco que era la burla negra que José María Castro Viejo hizo una novela sobre él y que es un personaje muy novelesco y hay muchas anécdotas sobre él porque él termina ajusticiado en Hidaltar porque naufraga frente a Cádiz su barco y además hay una canción lo de aquellos duros antiguos que hace referencia a unos duros de plata que había en Cádiz eran los duros de Benito Soto eran del tesoro que tenía él y se desparramó por la playa y se fueron reconstruidos bueno y Benito de Soto pasó a cuchillo la población de varios barcos asesinando a enfermos a todo el mundo entonces tanto es decir que tanto la violencia en muchos casos de los piratas como lo de los cautivos ha sido feroz y ha durado pues bueno prácticamente hasta ahora mismo porque ahora mismo en Somalia y sitios así ha habido piratería pero bueno en el siglo XX todavía la piratería china de principios del XX hasta casi mediados del XX fue fue muy continuada ya incluso libros de periodistas modernos uno de ellos se llamaba Navegando con los piratas chinos es decir que lo curioso es que la piratería ha tenido una inmensa una gran continuidad en la que no ha habido época que se haya librado de la piratería aunque hubo un momento que es a finales a mediados del siglo XIX que casi pareció que por lo menos en todo el mundo occidental terminaba Emilio las leyes del mar también son particulares no son las leyes de tierra adentro hay una serie de variaciones las normas corsarias están en la base del derecho internacional marítimo las normas los usos comerciales y los usos de corso cuando una cosa expresa justa o no en principio cuando por el Mediterráneo hay un barco cargado de trigo ese todos lo pueden pillar se lo llevan a su casa y luego ya si es un barco de bandera de un país amigo se hace un pleito y se considera que no es empresa justa entonces se paga un veneciano encuentra un barco contigo se lo lleva a Venecia y luego hay un pleito tranquilamente y es empresa justa o no es empresa justa si es empresa justa se queda con él y si no es empresa justa se paga o sea que tiene que haber un juicio ahí tiene que haber la cosa de comer pero vamos y lo de las islas eso es muy importante lo primero en los porturanos y en los planos de navegaciones y tal donde hay aguadas donde se puede hacer aguada ya cuando vas por el Atlántico por el Pacífico y tal las cuerdas se gastan mucho entonces donde hay para hacer cuerdas como se llama el el cáñamo el cáñamo el cáñamo para jarcias continuamente son las referencias de estos que andan navegando por ahí donde hay aguada donde hay cáñamo donde hay clavazón también si no lo llevan con ellos hay bueno pero es como la vida misma yo voy a es de la navegación la aventura y el corso y la piratería y el comercio un barquito pues puede hacer un viaje comercial a la vuelta a hacer corso y luego si su rey convoca a los barcos para hacer una campaña militar pues se suma a la armada que se monte ¿no? el tema es una época clásica del 16 del arranque del mundo capitalista y tal el tema de la isla lo vinculaba al tema de la piratería con el el tema de la isla del tesoro y de la canción de los 15 hombres sobre el cofre del muerto porque la letra documenta un hecho histórico que es tal vez la situación más límite a la que se encuentran los piratas enfrentados a comienzos de 1700 Edward Teach castiga a una tripulación que se le amotina y los deja en la isla del cofre del muerto ¿no? bueno pues en esa isla lo único que tenían los piratas era pelícanos lagartos y mosquitos dicen las crónicas de la época de manera que les entrega una botella de ron a cada uno y luego les dice que volverán en un mes claro deja a los a los piratas y al final después de un mes entero con esas condiciones extremas llegaron a sobrevivir 15 la tripulación era de 100 piratas fijaos que al final la batalla tuvo que ser encarnizada ¿no? porque es supervivencia pura que son Luis historias de supervivencia las de los piratas en las islas y las del propio Robinson que es una de la aventura humana más importante que es la supervivencia en la naturaleza por supuesto Robinson es el modelo o sea todos nos acercamos el mismo García Márquez cuando hace la entrevista con el náufrago vuelve a remontarse a ese modelo ¿no? el modelo del que vive sobrevive con un loro con un animal una tortuga o sea la forma y Stevenson cuando escribe y no dice dónde está la isla ni siquiera dice que sea cerca de Cuba donde es lo más probable pero la novela sitúa la historia en el 1700 ¿1700 qué? 40 60 70 80 se acerca hacia final del siglo que es cuando luego va a publicarlo en 1881 82 en folletón a qué piratas se está refiriendo a qué islas se está refiriendo pues fundamentalmente a las islas de Nassau las bermudas las islas de la las islas ya anglosajonas las islas ya en conflicto con Estados Unidos porque como he dicho antes o sea mientras el enemigo era España todo el mundo era orégano pero amigo cuando ya España ya no tiene flotas o no vienen o las tiene guardadas entonces los piratas siguen atacando y atacan a los franceses atacan a los ingleses atacan a Estados Unidos y entonces eso sí que ya no ahí se acabó el invento entonces eso de considerar a los nuestros corsarios y a los suyos piratas que lo hacíamos lo hacíamos todos los nuestros nuestros marinos eran magníficos corsarios como los que mandaba la reina inglesa y como el capitán Contreras nuestro y otros marinos así que eran corsarios como acabas de decir tú y los otros eran piratas malos pero cuando se acaba eso y empiezan a atacar sus propios barcos entonces ya la cosa ya las islas Jamaica fundamentalmente había sido primero la tortuga pero la tortuga se les queda chica entonces cogen Jamaica es una gran antilla desde allí salen todas las flotas y empiezan a atacar a los negreros a los comerciantes a los cargueros a todo y entonces Estados Unidos decreta la lucha contra los piratas Inglaterra también y empiezan a ahorcar piratas piratas ingleses pero de poca estofa gente de poca monta porque los otros uno Morgan era gobernador precisamente de Jamaica y había sido un pirata de los más crueles y la reina le nombra gobernador y se hace su multimillones para luego fundar la banca la banca la banca Morgan en Nueva York y que de Drake el famoso pirata que nuestro Lope canta en la dragontea pues más de lo mismo acumulación de robos acumulación de ataques y luego aristócrata y eso sí a los otros que los cuelguen empiezan a colgar a los piratas claro y Francia lo mismo primero son nuestros corsarios y luego otros son los piratas o sea que la vida del pirata era muy dura efectivamente era muy dura pero de la gente de a pie porque los otros no los otros tenían muy bien montado el tinglao si no era la tortuga como al principio se decía luego en Jamaica que fue el núcleo y luego las islas de Nassau hacia arriba hacia Estados Unidos cuando empiezan a atacar toda la costa de Estados Unidos y entonces se acabó la piratería y había que irla eliminando y colgarlos bueno me dice el gran maestro Volpini que tenéis tiempo para hacer algún apunte pregunta lo que queráis a los ponentes sobre algunos de los temas abiertos no sé si alguna propuesta hablaba con Israel antes del Robinson madre mía la saga cinematográfica aquí ha dado lugar el Robinson desde las últimas pensando en Tom Hanks en Náufrago a las primerísimas Buñuel tiene el mítico Robinson Crusoe sí yo creo que ha sido una de las novelas que más han podido inspirar y sí pero la Disney también los revisores los revisores suizos yo creo que se ha tenido bastante tirón la idea del del Náufrago también muy desvirtuada a partir de la de la novela quizás la de Náufrago de Tom Hanks aunque no se inspira es la más fiable y luego variaciones como Señor de las Moscas que bueno venía de novela pero que a partir de ahí también se han hecho bastantes versiones la de Buñuel que dices tú tampoco es muy afortunada que se diga pero ¿alguien quiere preguntar alguna cosilla? te van a acercar mucho si no solamente quería apuntaros si os parece que la isla del tesoro en realidad el tema es la traición la traición yo creo o sea quiero decir que desde un punto de vista la traición de John Silver al pequeño Jim claro de John Silver al niño yo creo que realmente esa novela que en principio los piratas sí está todo el romanticismo pero hay un momento en el que la novela gira absolutamente yo creo que Stevenson lo que nos cuenta es la traición incluso la traición entre piratas ya cuando están en la isla en fin todas las batallas y traiciones que se ordenan en esa novela no es tanto una visión romántica de la piratería sino el despertar de un niño a la traición entre hombres pues totalmente de acuerdo Abelardo yo estoy totalmente de acuerdo en eso es eso y además está muy dentro del carácter y de la personalidad de Stevenson y de otras obras otras obras suyas y hay una parte trágica el juego es ambivalente no es algo infantil puramente esa novela aunque sea tomada así tiene una mayor densidad ¿no? Sí el el corsario decía Cervantes el corsario de cualquiera ley o de cualquiera nación o ley que sea tiene ánimo cruel y corazón insolente decía y luego los corsarios los piratas etcétera son gente sin fe fe ahí entra fe es lo contrario de tradición fidelidad lealtad etcétera sin fe y sin ley sería una definición de bárbaro también el hombre que no tiene fe ni tiene ley que no tiene lealtad ni tiene una norma ¿no? bueno pues vamos a acabar nos indican que el tiempo se ha terminado y simplemente para que veáis que ah por ahí hay otra mano mira nos dicen sí una anécdota solo como están hablando de piratas en un trabajo en un encargo que me hicieron de un recital de poesía árabe con toda la investigación resulta que era un cumpleaños de una mujer con 88 años que se estaba quedando ciega y resultó que era todo muy privado era una fiesta privada eran los antepasados de Francis Deick que están viviendo todavía de la herencia del pirata porque siguen cobrando derechos por ser ser y era en esta reunión eran 14 personas esto se celebró en el 2006 una anécdota por como está sonando y bueno pues resultó que esas 14 personas ocho no se hablaban entre sí y de hecho yo era el encargo porque era tan tensa la cena y bueno pues a través de la poesía que eran casidas que misteriosamente fue un libro de una recopilación que me había llegado una semana anterior o sea todo enlace pues esta mujer llorando resultó que era catedrática de literatura árabe yo casi mato a quien me hizo el encargo y bueno resulta que las palabras de las casidas abrieron los corazones de la familia que estaba allí presente ¿por qué? porque hablaban de eso de familia de traición de dinero de amor de odio que son los valores ¿no? de ese radio drama que intentamos transmitir y como solo la música de las palabras y la música que sonaba ahí generó un ambiente que yo les dejé con el banquete y me fui pero bueno como a la deuda cuando estáis hablando de piratas yo no me lo esperaba compartirlo que siguen vivos los piratas muy vivos bueno vivos y por lo visto a los herederos de Drake pues la crisis no les afecta ¿no? por lo que muy bien para que veas un poco ya para terminar la vigencia de los piratas esta semana la revista tiempo regala tres películas de piratas el temible burlón la isla de los corsarios y piratas de Monterrey no tengo no soy accionista ni trabajador del grupo Z pero me parece una oportunidad para recuperarlo y mientras se ha celebrado este debate Telemadrid ha emitido el halcón dorado de Sine y Salco o sea que están más vivos que nunca muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.